La embarcación del programa nacional Pías sale desde la base naval. Nuestro corresponsal Augusto Padilla nos amplía la información. Adelante. Muy buenas tardes, colegas, y buenas tardes a todo nuestro país. Nos encontramos en el interior de la Pías Napo, pues hoy se está llevando a cabo el lanzamiento de la tercera campaña de acción social de las Pías. Estas embarcaciones que se encargan de llevar los servicios del Estado a los lugares más recónditos de nuestro territorio nacional y, ¿por qué no?, de la Amazonía peruana. Y para que nos comente a detalle, está con nosotros el viceministro de Prestaciones Sociales del MIRIS, Alejandro Pozo. Aquí le damos la bienvenida a TV Perú. ¿Cómo está, viceministro? Coméntenos sobre esta actividad de hoy y lo que representa para nuestro país el tener estas embarcaciones. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Quiero darle algún detalle de este evento que se está realizando. Hoy día es la tercera campaña de las Pías. Hoy día salen tres Pías. Salen esta Pía, Bapnapo, Pastaza y Yaguas. Hoy día estos tres van a cumplir un papel importante donde de las 41 campañas a nivel nacional de este año 2023, pues es la tercera etapa, ¿no? Esta tercera etapa, como ahora he visto, hay un grupo de profesionales de todas las profesiones y las instituciones públicas del Estado que 40 días y 40 noches van a estar ellos trabajando en los lugares más alejados del Perú. Estamos hablando del sector salud, del Banco de la Nación, del CIS, entre otros servicios que van a estar a la disposición de comunidades donde la presencia de estas instituciones es nula y es muy difícil de acceder. Efectivamente, como verá, la intención es que lleguemos a los lugares más alejados. Estos lugares alejados van a, estos días, los 40 días que salen, van a recibir todas las atenciones. El Estado en su conjunto va a estar presente prestando los servicios como lo hacen las ciudades de todo el Perú. ¿En cuántos puntos se van a atender? Hoy día se tiene más o menos la atención en todos los puntos. Son más o menos 41 campañas y van a ser 167 puntos de atención. Listo. Muchísimas gracias. Ha sido entonces el viceministro de prestaciones sociales del MIRIS quien nos está dando a detalle sobre esta campaña que busca llevar los servicios del Estado a las comunidades rurales tanto mestizas como indígenas de las provincias más alejadas de la región Loreto que además tiene tres fronteras con Ecuador, Brasil y Colombia donde por el tema de que los ríos son los únicos métodos para llegar a estos lugares por la falta de carreteras. Y con esta información volvemos a Estudios Centrales en la capital de la República. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Augusto Padilla. A las vías importantes para poder llevar los servicios del Estado a diferentes partes de nuestro país, más aún a las de difícil acceso.